... Ahora sí, a la vez, a la vez, que te va acabando haciendo las cebras, la última viva, y entrena a los lados para un patrón. Este va para el récord, ¿eh? Yo creo que ya ha hecho el minuto, ¿no? ¡Gracias! Lo subió bien, ¿eh? Sí, sí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!